Me ponen nerviosos. Iba yo saliendo de una sala de doblaje, de doblar a un prisionero de un campo de concentración. Iba yo corriendo de la sala 3 a la sala 11. Los pasillos de audiomaster 3000 eran carguísimos y uno tenía que correr. Yo ya iba tarde para mi llamado siguiente. Yo sabía que había doblado, pero no sabía que iba a doblar en la siguiente. E iba corriendo. Corre, corre rápido. Cuando de repente a lo lejos, en una esquina del pasillo, me veo así desde lejos al gerente de la compañía. Ese que me decía cosas bonitas al oído. El que me decía que yo era muy bueno, que era maravilloso, que era de los mejores actores, que era de los consentidos de ahí. Estaba jalándose los pelos. Tenía una cara horrible, unos gestos contraídos, así espantosos, horrendos. Una cara de terror, como si su suegra me hubiera dicho, mañana me voy a ir a vivir contigo para el fin de tus días, estúpido. ¡No! Esa era la cara que tenía el tipo. Y yo lo vi desde lejos y dije, el jefe está en peligro. Yo le voy a hacer la barba y voy corriendo a hacerle la barba. Y el tipo, yo creo que me adivinó la intención de hacerle la barba, porque me espera. Y no bien me tiene así a tiro de piedra, cuando yo voy así corriendo hacia él, hago así un movimiento de la mano, y él me coge... De la mano, güey. Dije, me coge... ¡Estás enfermo! Me coge... Y me arrastra. Me pone una rastriza. Me arrastró por toda la compañía. Y yo me dejé coger de la mano. Y me dejé arrastrar. Y ahí me lleva el jefe arrastrando. Y yo dejándome arrastrar. ¿Por qué Dios? ¿Verdad que sí?